Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, estamos en el cubrimiento del Campeonato Nacional Interligas e Interclubes de Karate, aquí en Buga, Guadalajara de Buga, que acogió este campeonato tan grande, tan prestigioso en nuestro país. Coliseo Luis Ignacio Álvarez, estamos con el director técnico de la Federación, Eliezer Solera, además director general del campeonato, nos alegra saludarlo, y qué bueno que haya tan buena calificación, tan buen número de ligas acá en la ciudad de Buga. Bueno, muy buenos días a todos, al programa y a todos los televidentes del programa, sí, efectivamente nos encontramos en Guadalajara de Buga, gracias a Dios y bendecido por el milagroso, que nos ha hecho que se realice un buen evento, están aproximadamente 23 ligas del país, alrededor de 980 competidores, un evento muy grande, de una connotación muy grande, y estamos en el Campeonato Nacional Interligas e Interclubes, que baja hasta el domingo, con una buena participación, con un buen nivel, con buenos resultados, buenos deportistas, un equipo arbitral bueno, toda la parte directiva, la parte logística, en un escenario, que obviamente exige para la organización de estos eventos unos requisitos, y que nosotros logramos en medio de algunas restricciones, lograr poner a puesta a punto un buen evento como los que hacemos de la Federación Colombiana de Caracol. Qué bueno, y van quedando buenas sensaciones, además porque es muy importante descentralizar, esta vez tocó en Buga. Bueno, van quedando buenas sensaciones, y se trata siempre de eso, descentralizar para que el karate se desarrolle, se conozca y crezca en todo el territorio nacional. Queremos ahora llegar a los antiguos territorios, llegar por allá, por Arauca, por Casanare, por Bichada, por Baupé, por Amazonas. Queremos que nuestra disciplina se difunda en todo el país, y de eso se trata, para que haya un buen desarrollo y podamos tener una Colombia llena de todos los procesos deportivos, de todos los deportes y de todas las federaciones. Qué bueno, ¿cómo está la federación a propósito? Bueno, la federación está bien, haciendo buenos eventos, tenemos un buen calendario, cargado en todo el año de eventos, una agenda nacional, una agenda internacional, con compromisos serios y con compromisos altamente significativos que requieren de un esfuerzo financiero, técnico y administrativo. Nos compete ahora participar en el campeonato mundial por equipos, el otro mes en Pamplona, España, y luego estaríamos encarando los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, que es nuestro cierre final para nuestra disciplina deportiva. Por ahí derecho a enfilar baterías para lo último, con lo que es el calendario nacional, que son los primeros Juegos Juveniles aquí en nuestro país. Correcto, próximamente, dentro de 11 días, estaremos en Manizales, realizando el tema de los Juegos Nacionales Juveniles, la primera versión, y esperemos que el karate sea protagonista de estos Juegos de la Juventud, del primer evento que vamos a tener en Manizales, o viaje cafetero, como sede de estos Juegos. Así va a ser, le agradezco mucho, muchas gracias por atender el periodismo de Logros. Muy amable a ustedes y a todos los televidentes, e invitarlos a que vengan a ver el karate y que practiquen un deporte. Muchísimas gracias, ahí están las noticias positivas, desde la Federación del Karate en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!